Y quiero conversar con ustedes, Gerardo, tomás la voz en este momento de las dos agrupaciones. El público seguramente en sus casas se está preguntando, pero ¿cómo que tenemos dos agrupaciones en el escenario de Tony Son? Los Romanceros de América, el dueto Valentín y Casas, ¿cómo es la historia? A ver, ya hace unos años que venimos trabajando como los Romanceros de América y Valentín y Casas. Lo que pasa es que el dueto Valentín y Casas, mi hermano mayor Gonzalo, que está ahí, compositor de este tema que acaba de pasar, es la primera voz de este dueto que se separó por 10 años. Y en esos 10 años se conformaron los Romanceros de América y viajamos por el exterior, Canadá, Estados Unidos. Y allá vinimos un día de tantos y algunos periodistas y mucha gente de música antigua estaban esperando con Don Joaquín, que era la segunda voz del dueto. Nos dijeron que si los Romanceros de América estábamos de acuerdo en acompañar a Valentín y Casas y volver a integrar a este caballero Don Joaquín al dueto. Lo hicimos, trabajamos por 10 años con él hasta que Don Joaquín falleció con los Romanceros de América. Entonces ya Conrado pasó a ser la segunda voz de mi hermano Gonzalo en el dueto Valentín y Casas. No quisimos conseguir otro elemento, sino que lo dejamos en el mismo grupo. Por supuesto. Y por eso nos llamamos los Romanceros de América y el dueto Valentín y Casas. Perfecto, me encanta. Entonces ya quedó aclarado para el público por qué tenemos a dos agrupaciones en una esta noche y siempre cuando los queremos contactar al 311-368-5511 o un teléfono fijo 217-15, recuérdame. 1528. 1528. Pero yo quiero hacerle la pregunta a Gonzalo, que nos cuente, Gonzalo, ¿cómo fue esa inspiración para la canción que acabamos de escuchar, para el Paso Doble, Regalo de Dios, que es para todas nosotras las chicas? Para, a ver, este tema, de todas maneras, pues analizando y mirando lo que son las mujeres, pues entonces me vino este pensamiento y se convirtió en canción. Se convirtió en canción y es dedicada a todas las mujeres, a todas las chicas que nos quieren mucho y nos respetan mucho los hombres. Me encanta, me encanta que podamos hacer ese homenaje para nosotras.